Se va a subir a echarse el palomazo como decimos nosotros Él se llama Juan Carlos Hernández de aquí de Murcia Un muy fuerte aplauso para el músico local ¡Que se oiga el coño! Y a ver si reconocen esta canción Y si lo reconocen, vieron que se pongan bien locos ¡Échale, Juan Carlos! No me importa lo que piensa la gente de ti Y si traigo el pelo de alguna manera Yo te digo si me traigo así ¿Y por qué escucho este tipo de música? Si la que te gusta oír ¡Aquí en Murcia! Díganos lo que ven, ven tan chismes que no son ciertos Lo que salgo combinando, combinando ¿Qué te importa que no digas? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirte cómo morir? ¿Quién cojones eres tú? ¡Vale lo que piensa la gente de mi vida y soy así! ¡Vale lo que piensa la gente de mi vida y soy así! ¡No vale, 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 veo! ¡No me vale, 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 veo! No te entiendo por qué No te entiendo por qué Me empate, me empate No puedes criticar algo Si no lo sé, lo que te veo Si eres un feo por afuera Quiero vivir yo por aquí Si eres una de esas personas No tengo la solución Me se está jodiendo y molestándote así Y mi perrito trae que está valente Vágenlo, violencia, a ver mi Me diga eso de sí Vágenlo, violencia, a ver mi Si eres una de las historias Si por qué me vale, vale, vale Me hace todo ¡Yo lo sé! 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 Un fuerte aplauso para afrontarnos ¿Cómo se siente toda la gente de Murcia? ¿Tenemos gente aquí de México? De Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, de Europa entera, España Caño Ok, quiero que toda la gente que está viendo el concierto de los departamentos que no pagaron esta noche Prenden y apáganme la luz ¡Ven a España! ¡Buenas luces, Luis! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Apágalo! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Apágalo! ¡Buenos! 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 Y dice vale, vale, vale Si no me entiendes no comprendes Y dice vale, vale, vale ¡Gracias!